La Semana de la Solidaridad es un conjunto de actividades que organizan las organizaciones no gubernamentales integradas en el Consejo Local de Cooperación y se desarrollan en la Plaza de España. Una de ellas la protagonizaba la Asociación Almida, que patrocina un grupo de teatro. Sobre todo porque queremos compartir todo aquello que hacemos de manera divertida, aquello que hacemos para integrar a las personas con discapacidad, con una acción lúdica y pedagógica. Durante estos días se han llevado a cabo otras actividades gracias a la colaboración de otras asociaciones como los Amigos del Pueblo Saharaui, la Cruz Roja y la Asociación de Inmigrantes Marroquíes, que han ofrecido té y pastas. Y bueno, espero que todas estas acciones, todo el trabajo que se ha desarrollado durante algún tiempo desde el Consejo Local de Cooperación, pues tenga sus frutos y a los más pequeños, que es a lo que se trata, llegar a los más pequeños y concienciar a los más pequeños para que ellos en casa también empiecen a concienciar a sus padres, pues consigamos aportar un granito de arena para que podamos ir consiguiendo hacer a la población más sensible en cuanto a la solidaridad. En el caso de Almida, este es el segundo año que el grupo participa en esta Semana de la Solidaridad con unos juegos teatralizados que pretenden contar lo que sus directores, Raquel Silva Alonso y Patricio Vega, denominan una historia diferente, pero muy participativa. En el que vamos a representar es un castillo encantado. Este castillo encantado hay que desencantarlo. Para eso los niños tienen que atravesar cuatro pruebas. Superadas las cuatro pruebas, que es lo que vais a ver, el castillo estará desencantado y todos serán ordenados, damas y caballeros del reino. El grupo de integración Almida se dedica a impulsar empresa y realizar formación y medidas de integración dirigidas a personas con discapacidad, entre ellas este grupo de teatro que es el inicio para construir una escuela de teatro. Con otras entidades, incluso con el ayuntamiento, pues estamos haciendo una consolidación de actividades a lo largo de todo el año. Son actividades terapéuticas, entre ellas el teatro, y muchas otras que iremos conociendo con el tiempo. Además de las actividades de entretenimiento, como en ediciones anteriores, durante esta Semana de la Solidaridad, ha permanecido abierta en la Plaza de España una tienda de comercio justo con artículos producidos en países en vías de desarrollo o de forma natural.